Música Quiero que me des un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso chirri Quiero que me des un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso chirri Música Porque te quiero, me desespero si no estas junto a mi Solo en dos momentos quiero repetir Porque nada es bonito si no estas aquí Música Siento que muero Mi corazón sufre por ti Yo lo que quiero es estar cerca de ti Eres mi todo, mi razón de vivir Quiero que me des un beso que me dure hasta el lunes Y esta es mi cumbia Un beso grande, un beso chirri Quiero que me des un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso chirri Música Porque te quiero, me desespero si no estas junto a mi Y solo en dos momentos quiero repetir Porque nada es bonito si no estas aquí Música Yo lo que quiero es estar cerca de ti Eres mi todo, mi razón de vivir Música 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 Gracias por ver el video.